¿Cuántos de ustedes piensan que los extraterrestres sí existen? Hay quienes se niegan a creer que existen los extraterrestres y por ende los objetos voladores no identificados. Ya se fortalecen algunas teorías con respecto a que los extraterrestres estarían espiándonos desde algunos de los planetas cercanos o algunos de los planetas circundantes con la Tierra. Imagínense ustedes, el profesor de la Universidad de Harvard, A.B. Love, está desafiando a sus colegas científicos por no tomar la posibilidad de vida extraterrestre y la posibilidad de que naves extraterrestres no visiten aquí en la Tierra más en serio y los acusó de ser mente cerrada y aseguró que los ovnis están espiando la Tierra con drones. Podría ser algo de un origen extraterrestre y la mayoría de las estrellas se formaron antes del Sol, miles de millones de años antes. E imaginen una civilización que nos anteceda mil millones de años. Es tiempo suficiente para enviar una nave espacial propulsada químicamente con inteligencia artificial al mundo que es autónomo. La teoría de Love establece que ante las enormes distancias entre estrellas, la manera más fácil de viajar en el espacio es usando drones y equipo autónomo. Y lo que se necesita es una civilización que lo controle y eso es suficiente para poblar toda la galaxia con sondas autorreplicables con inteligencia artificial. El profesor de Harvard dijo que se debe de dejar de imaginar qué pasó y comenzar a salir a tomar fotografías e imágenes de los cielos. Además dejó en claro que los ovnis están espiando la Tierra con drones. Los ovnis y los extraterrestres han pasado de la periferia a un debate serio en los últimos años en lo que el mismo Pentágono de Estados Unidos ha admitido algo sobre extraterrestres. Al decir que parece haber algo en los cielos que es una auténtica desconocida. Asimismo el profesor dijo que la única forma en que podemos comunicarnos con estas posibles sondas será utilizando nuestros propios sistemas de inteligencia artificial. Y que lo más probable es que no sea con algo biológico. Al describir el nuevo proyecto como una expedición de pesca, Love señala que el crecimiento exponencial de la tecnología para mostrar cuán avanzada podría ser otra civilización que nos antecede en cientos de millones de años. Por ello su teoría que los ovnis están espiando la Tierra. Y pues mire usted los 29 planetas desde los que los extraterrestres podrían estar espiando la Tierra. Los astrónomos han elaborado una lista de sistemas estelares cercanos donde cualquier observador curioso en planetas, en órbitas, estaría bien posicionado para detectar vida en la Tierra. Identificaron 1,715 sistemas estelares en nuestro vecindario cósmico desde los cuales los extraterrestres podrían haber descubierto la Tierra en los últimos 5,000 años observándola transitar a través de la cara del Sol. Entre los que están en la posición correcta para observar el tránsito de la Tierra, 46 sistemas estelares están lo suficientemente cerca como para que sus planetas intercepten una señal clara de la existencia humana. Las transmisiones de radio y televisión que comenzaron hace unos 100 años, dicen los investigadores, según un estudio publicado en la revista científica Nature. Y señalan que 29 planetas potencialmente habitables están bien posicionados para presenciar el tránsito de la Tierra y escuchar estas señales. Además, de las 1,715, los astrónomos han identificado otras 319 estrellas en una posición ventajosa para observar nuestro planeta en los próximos 5,000 años. Bueno, las observaciones de las estrellas han comenzado a hacerse recientemente. Los científicos destacan el planeta Ross 128 que ha visto la Tierra transitar frente al Sol en el pasado. Otros dos planetas, la estrella de Tick Garden y TRAPPIST-1 podrían observar el tránsito de la Tierra en 29 y 1,642 años respectivamente. Los científicos creen que las ondas de comunicaciones de la Tierra han pasado a través de 75 estrellas. Bueno, miren ustedes cómo está la situación con este tema de los extraterrestres o de los ovnis que podrían estarnos observando. Así que, ustedes no crean que está solo o sola en el planeta. Los ovnis, según otra noticia, podrían ser drones de inteligencia artificial que visitan la Tierra desde una antigua civilización alienígena avanzada. Esto es lo que ha dicho el profesor de Harvard, A.B. Love. En resumen, seres de otros planetas estarían espiando la Tierra mediante drones desde millones de kilómetros de nuestro planeta. Love dijo que ha trabajado en Harvard desde 1993 y expuso una de sus teorías sobre la naturaleza de la vida extraterrestre y cualquier objeto que pueda estar visitando la Tierra. Love desafió a todos sus colegas sobre este hecho de que no están tomando la posibilidad de vida extraterrestre y la posibilidad de que naves extraterrestres no visiten aquí en la Tierra más en serio y los acusó de ser mente cerrada. Bueno, si usted no lo sabía, pues, mire usted, esto es lo que ya se está manejando por parte de algunos científicos sobre el hecho de que nos estarían vigilando y esta noticia no es nueva, pero cada vez toma más fuerza esta versión de que, bueno, hay unos 29 planetas de los cuales los extraterrestres mismos estarían enviando drones a observarnos, ¿verdad? Así que esta es la noticia que queríamos ofrecerles.